El Benji nace originalmente en una tribu en Australia. Los chicos cuando pasan de la adolescencia ser adultos. Entonces ellos construían su propio equipo a través de unas dianas de árboles y sobrevivir. Lo que hacía esta diana, es claro, era ayudar a enortiguar un poco la caída libre. El Benji está considerado como uno de los deportes más extremos del mundo, lo cual es una caída libre, un sistema que asegura la vida para que no sea tan mortal el salto. Es una lucha entre la razón, entre la fuerza de voluntad, el seco entre uno o dos segundos. La cosa es que bajas y después subes y caes de nuevo. Lo pueden practicar personas que no tengan problemas cardíacos, que tengan un buen estado de salud, niños desde ocho años, todo el mundo puede hacerlo. Es un deporte súper bueno, sano y es saludable. Los implementos que se ocupan hoy día son elásticos principalmente, y arneses integrales y cintas de seguridad. Hay distintos elásticos, depende de la calidad, de la calidad del salto también. Bueno, acá nosotros tenemos el Benji, el más grande de Chile. Acá es Santiago en el cajón del Maipo, sobre el río Colorado, sobre 56 metros de altura. Siempre son distintas sensaciones, entonces en la medida que vaya adquiriendo confianza y que ya no esté el pánico detrás, va disfrutando más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!